¿Qué tal gente? Bueno, hoy les traigo la actualización del Free Fire Pro 86. Bueno, vamos a empezar. El link de descarga lo dejaré ahí en un comentario fijado. Lo dejaré por MediaFire y por Mega. Estos dos enlaces para que descarguen. Diferente servidor. Y bueno, lo único que vamos a hacer es para instalarlo es desinstalar el que tienen instalado ya. Vamos a presionar los tres puntitos de arriba en el emulador. Le vamos a dar desinstalar. Una vez desinstalado vamos a hacer limpieza de nuestro emulador. Para eso nos vamos a dirigir las tres rellitas de arriba y le vamos a presionar un dice ajustes. En ajustes vamos a dirigir a donde dice datos del usuario. En datos del usuario le vamos a dar limpieza de disco, liberar espacio, continuar. Esperamos un momento que sea el proceso. Una vez que acabe la limpieza se nos va a abrir nuestro emulador automáticamente. Y nos vamos a donde dice mis juegos y vamos a instalar el APK. Desde donde lo tengan instalado lo pueden arrastrar y lo sueltan aquí en un espacio libre del emulador. Si no los deja de esta forma lo vamos a dirigir a donde dice APK. Instalar APK y se nos abre la ventana. Vamos a dirigirnos a la carpeta donde lo tenemos descargado y le vamos a dar doble clic. Es este que dice Free Fire por 86 de diciembre actualizado. Le vamos a dar a abrir. Esperamos que se instale un momento. Y bueno la limpieza que hicimos en el emulador es para que el Free se instale limpio ya que siempre hay cambios en sensibilidad y todo eso. Ahora si ya se instaló el Free vamos a abrirlo. Vamos a cerrar todas estas ventanas de aquí. Esperamos un momento que cargue. Le damos todos los permisos. Le damos permitir a todo. Ahí va a haber una pequeña actualización en la parte de abajo. Y como podrán ver arriba tiene la versión 1.68.7. La anterior era 1.67. Así que esta versión está actualizada. Se puede ingresar con Facebook, con Google y con Beka. Así que bueno gente espero que les haya gustado este video. No olviden comentar, suscribirse al canal. Y bueno yo me despido. Hasta un próximo video. No olviden comentar, suscribirse al canal.